La fuerza, no importa lo oculta que sea, genera resistencia. Considera al cielo como tu padre, a la tierra como tu madre y todas las cosas como a tus hermanos y hermanas. Incluso un pequeño ratón tiene ira. Cuando mueras, se te hablará de aquellos que están en el cielo, como las estrellas. Un buen jefe da, no toma. El alma no tendría arco iris si el ojo no tuviera lágrimas. No puedes despertar a una persona que está fingiendo estar dormida. El hombre tiene responsabilidad, no poder. El coyote siempre está esperando, el coyote siempre tiene hambre. Con todas las cosas y en todas las cosas, somos parientes. Cuando mostramos nuestro respeto por otros seres vivos, ellos responden con respeto hacia nosotros. El día y la noche no pueden vivir juntos. La lluvia cae sobre los justos y los injustos. Los que tienen un pie en la canoa y un pie en el bote, van a caer al río. No hay muerte, sólo un cambio de mundos. Ya posees todo lo necesario para llegar a ser grande. Si no ves razón para dar gracias, la culpa está en ti mismo. Toma sólo lo que necesites y deja la tierra como la encontraste. Los que se acuestan con perros, se levantan con pulgas. Tocar la tierra es tener armonía con la naturaleza. Dímelo y lo olvidaré. Muéstramelo, y tal vez no lo recuerde. Involúcrame, y lo entenderé. Escuchar a un mentiroso es como beber agua tibia. La luna no se avergüenza por los ladridos de los perros. Todos los que tienen éxito deben haber soñado con algo. Lo que la gente cree es verdad. Escucha, o tu lengua te dejará sordo. No te engañes ni odies a tu prójimo, porque no es el quien te engaña, sino tú mismo. Es menos problemático ser pobre que deshonesto. Haz preguntas desde tu corazón y serás respondido desde el corazón. Cuídate del hombre que no habla y del perro que no ladra. A cada ave le encanta oírse cantar. No están muertos los que viven en los corazones que dejan atrás. Se necesitan mil voces para contar una sola historia. No tengas miedo de llorar. Liberará tu mente de pensamientos tristes. La debilidad del enemigo hace nuestra fuerza. Ningún río puede regresar a su fuente, sin embargo, todos los ríos deben tener un comienzo. La sabiduría viene sólo cuando dejas de buscarla y comienzas a vivir la vida que el Creador pretendía para ti. Nuestro primer maestro es nuestro propio corazón. No juzgues a tu prójimo hasta que camines dos lunas en sus mocasines. No todas las raíces dulces dan a luz a la hierba dulce. La ley del hombre cambia con su comprensión del hombre. Sólo las leyes del espíritu permanecen siempre iguales. Un hombre debe hacer sus propias flechas. El arco iris es una señal de aquel que está en todas las cosas. Si nos preguntamos a menudo, el don del conocimiento acudirá a nosotros. Si un hombre es tan sabio como una serpiente, puede permitirse ser tan inofensivo como una paloma. Siempre volvemos a nuestros primeros amores. Seremos conocidos para siempre por las pistas que dejemos. Cuando naciste, lloraste y el mundo se regocijó. Vive tu vida para que cuando mueras, el mundo llore y tú te regocijes. La vida no está separada de la muerte. Sólo se ve de esa manera. Todas las plantas son nuestros hermanos y hermanas. Nos hablan y si escuchamos, podemos oírlas. Todo lo que el poder hace, lo hace en un círculo. El que cuenta las historias gobierna el mundo. Un hombre valiente muere, pero una vez, un cobarde muchas veces. Después de oscurecer todos los gatos son leopardos. El camino del alborotador es espinoso. Dios nos da a cada uno una canción. Cuando un hombre se aleja de la naturaleza, su corazón se endurece. Una lluvia no hace un cultivo. Un hombre o una mujer con muchos hijos tiene muchos hogares. La pobreza es un nudo que estrangula la humildad y genera falta de respeto hacia Dios y el hombre. No hay nada tan elocuente como la cola de una serpiente de cascabel. Los hombres blancos tienen demasiados jefes. Cuando un zorro camina cojo, el viejo conejo salta. Un buen soldado es un pobre explorador. Busca la sabiduría, no el conocimiento. El conocimiento es del pasado, la sabiduría es del futuro. La mayoría de nosotros no somos tan guapos para los demás como lo somos para nosotros mismos. Todos los que han muerto son iguales. Camina ligeramente en la primavera, la madre tierra está embarazada. Un dedo no puede levantar un guijarro. Cada animal sabe más que tú. Es mejor tener menos truenos en la boca y más rayos en la mano. Recuerda que tus hijos no son tuyos, sino que te los presta el Creador. Cada persona es su propio juez. Ya no es lo suficientemente bueno como para llorar la paz, debemos actuar en paz, vivir la paz y morir en paz. Trata bien la tierra, tus padres no te la dieron, se la prestaron a tus hijos. No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos.